... Nuevos tiroteos y detonaciones en Avillán. Francia ha vuelto a entrar en escena. Mientras continúa el asalto a la residencia de Logan Bacbo por parte de las fuerzas de su rival Alassane Ouattara, helicópteros franceses de la misión LICORN han atacado varios vehículos y un cuartel de la Guardia Republicana del expresidente de Costa de Marfil para proteger algunas embajadas cercanas a la residencia de Bacbo. El ministro francés de Exteriores ha dicho esta mañana que el recurso de la fuerza se debe exclusivamente a la obstinación de Logan Bacbo y que tras la caída irremediable del exdirigente en las próximas horas o días, Francia tendrá el deber de apoyar el proceso de perdón y reconciliación nacional. El reducido número de soldados que defienden la residencia de Bacbo intenta ganar terreno atacando las embajadas vecinas. Esta madrugada soldados franceses intervinieron para evacuar al personal de la embajada japonesa que pidió ayuda a Naciones Unidas. Ayuda que han solicitado también delegaciones de otros países como Israel y la India. ¡Gracias! ¡Gracias!